Fin a la huelga de Hollywood. Guionistas y productores llegan a un acuerdo tras 146 días de parón. Acuerdan un contrato de tres años que aumenta los salarios e impone nuevas reglas para el uso de la inteligencia artificial. El sindicato de guionistas de Estados Unidos y los estudios de Hollywood han llegado a un acuerdo provisional para poner fin a la huelga que ha paralizado las producciones de gran parte de la industria cinematográfica del país durante cinco meses. El sindicato ha comunicado que este acuerdo es excepcional, tiene beneficios significativos y protege a los guionistas en todos los sectores. Las principales reclamaciones de los guionistas son el cambio de la estructura económica y salarial de la industria televisiva y cinematográfica que no brinda las suficientes oportunidades de trabajo ni permite vivir de ello incluso a los guionistas más exitosos. Esta situación viene dada por la disminución de los ingresos de las cadenas de televisión y de los servicios de plataformas de streaming. El sindicato se declaró en huelga el 2 de mayo y el paro laboral ha alcanzado su día 145 este sábado colocándolo a dos semanas de la huelga más larga en la historia del sindicato que duró 154 días en 1988.